Pues algo más el día de hoy vino a esta área que está olvidada o estaba olvidada. Estaba olvidada porque a palabras de los vecinos políticos han pasado por aquí, candidatos han pasado por aquí, diputados han pasado por aquí y nunca se habían dado el tiempo de platicar con ellos y de hacer algo más por ellos. El día de hoy nosotros hemos venido a entregar esta área que recuperamos, que rehabilitamos y que decidimos en conjunto con todos ellos, con los vecinos y nosotros como asociación hacer algo más por este espacio. Lo hemos rehabilitado, lo hemos recuperado y ahora los niños que antes jugaban en la calle y se exponían, ahora juegan aquí, ahí lo pueden ustedes constatar. Y yo quiero también dejar bien claro un mensaje, quiero que todos aquellos que se han comprometido en volver y que todos aquellos que quedaron en volver ya no lo hagan. ¿Por qué? Porque la gente se los va a reclamar. Entonces los invito que mejor que quien se comprometa que haga, esa es la palabra que nosotros empeñamos y cuando la empeñamos la cumplimos. Pues es que también yo creo que es importante enterarlos de la responsabilidad que conlleva el que nosotros vengamos, que intervengamos, que ayudemos, que rehabilitemos y que ellos también están dentro de la responsabilidad de regar, de mantener, de no ensuciar, de no romper, de no tirar, porque obviamente pues les pertenece a ellos, a los vecinos de esta colonia, que son los que deben de cuidarla y deben de atenderla. Es una parte doble, nosotros absorbimos esta parte de la responsabilidad del hacer, de que si la autoridad no venía y no les ponía atención, pues una asociación viene y lo hace, viene y la atiende y les implementa acciones que traigan beneficio para ellos. La contraparte es que la sociedad tiene que cuidar, que ellos como vecinos de esta colonia, pues tienen que atender y tienen que ver la forma de mantener limpia y de mantener bien cuidada su área, que ahora pues es un área totalmente distinta a la que estaban acostumbrados a ver.